La Plaza Ader nosotros la terminamos en el municipio de poner en valor hace algunos meses y siempre habíamos comprometido que incluía como muchísimos espacios públicos y en distintos accesos esta posta de seguridad que va a tener presencia policial las 24 horas que va a permitir monitorear y cuidar a los vecinos que vengan a la plaza pero también a las familias que viven y que trabajan en el barrio que entran y salen muy temprano y vuelven tarde la posibilidad de que con estas 15 postas de seguridad que estamos colocando en cada una de las ubicaciones determinadas vamos mejorando, vamos construyendo un círculo de presencia policial mucho más efectiva, con mejor comunicación y con mejor coordinación hoy tenemos las cámaras de seguridad, más de 1200 cámaras en toda la ciudad casi 80 patrulleros municipales que están permanentemente en la calle las 15 postas de seguridad que van logrando presencia en los accesos y en los espacios públicos y todo ese esfuerzo está orientado a ayudar, colaborar con la política de seguridad que lleva adelante la provincia de Buenos Aires entendiendo que esta es la principal preocupación entendiendo que tenemos que seguir reclamando a la provincia y al gobierno nacional de más recursos, de más presencia policial conscientes de que realmente lo que está pasando en materia de seguridad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires sigue siendo muy grave y que tenemos que lograr mejores resultados el compromiso del municipio es seguir invirtiendo recursos propios, recursos municipales en la principal prioridad que tenemos que es la seguridad lo hacemos con cámaras, con patrulleros, con postas de seguridad y con ayuda también financiando muchos de los costos operativos de la policía de la provincia de Buenos Aires pero lo hacemos fundamentalmente tratando de mejorar la coordinación con la provincia y con la nación y dar una respuesta mucho más potente en la lucha contra el delito